hola amigos cómo están espero que estén genial en esta ocasión la review de esta freidora la verdad que están un poco grande en la de 6.7 litros o 7 cuartos esta freidora tiene un manual en español en inglés donde dice cómo preparar los ingredientes específicamente pero lo que vemos en esta ocasión va a ser un boxing aquí pueden ver un poco de cómo viene empacada en la caja la verdad que los de cosco si bajaron muy bien y bajaron muy rápido porque apenas lo pedí hace un par de días y ya llegó así que está genial aquí pueden ver cómo es la parte de la caja bien tanto en inglés como en español para que no haya duda de cómo se usa y la verdad que la caja está bastante bien vamos a abrirla y vamos a ver qué es lo que trae así que voy a destaparla y hacer el pequeño unboxing así como ustedes de esta freidora de aire esta freidora me gustó mucho porque el precio no se me hizo muy caro y tiene un precio de costo conviene mucho el precio de 1.199 por promoción y volvieron a ampliar la promoción me parece que hasta un día de marzo pero que el 6 no estoy seguro pero volvieron a tener la promoción por si tiene un precio de costo y quieren comprarla se recomienda mucho sin duda alguna está bastante bien por la capacidad que trae porque hay otras del mismo precio perdonando los 1200 pero no trae la suficiente suficiente espacio como para una familia son de cuatro litros dos litros y este es de 6.7 además de que la demanda que es urbia pues es muy buena no hay que poder ver si al abrir el tiempo no viene más que un poco de cartón aquí viene algo de costo vamos a ver el sistema de garantía dice mayor extricción de artículos entre los domicilios bueno la garantía yo creo que esta chica directamente con costo o con el proveedor dependiendo de lo que les diga pero pues lo importante es que esta bien empacada a los libres a su protección para que no se rompa la freidora como tal durante el viaje o no se dañe y pues si esta bastante grande amigos yo pensé que iba a ser más pequeña pero si a ver casi toda la caja la freidora miren aquí pueden ver como es voy a sacar la de su bolsa y pues esta bastante padre muy muy padre aquí pueden ver que es como como cromado y pues tiene un buen diseño yo creo que no se deja las protecciones yo creo que se las voy a quitar por seguridad de todos modos yo las voy a usar entonces vamos a quitárselas ahí esta y aquí pueden ver que también viene aquí una un aviso de que esta caliente yo creo que si lo dejamos y pues es muy fácil sacar la tapa no aquí pueden ver como es la freidora actualmente nueva abierta y incluso aquí con una protección para no abrirla vamos a quitársela y pues esto sería lo que viene siendo la freidora gourmia no de 6.7 litros y está bastante grande incluso aquí viene un lugar especial para el cable que lo anuncian como para que no se te pierda o para ordenarla mejor y bueno esta sería la freidora vamos a ponerla aquí para verlo más a fondo vamos a apartar esto y pues como pueden ver es el unboxing vamos a ver que trae adentro sacamos la caja y si está bastante amplio el espacio si aquí caben bastante comida yo diría y aquí vienen sus demás accesorios que es esta tapita que es me parece para freír con su protección de burbujas que se puede romper aquí viene como ven este aparato fresco para freír y también viene esto que es como un tipo soporte de metal igual nos va a servir para recetas y pues vienen estos dos accesorios junto a la freidora entonces vamos a meterlos de nuevo en su lugar y pues hay que ver como se usa hay que ver los instructivos que ahorita se los muestro a continuación aquí pueden ver que es un libro de recetas esperemos que también esté en español yo digo que sí lo vamos a abrir y pues en este libro también viene temas de advertencias dice ajá ah miren únicamente dice freír de la ley sobre una superficie estable no la pongas en el estufo ya vieron por si tienen la duda hola amigos también aquí pueden ver el instructivo en español por si quieren ver rápidamente que es lo que dice pueden pausar el video y ver todo lo que incluye aquí hay algo que me impresionó mucho y no sabía yo es de que no debes usar aceite en aerosol y aquí puedes envoltar la comida añadir comida recalentarla te dan instrucciones la fedora también una pequeña tabla de preajustes y notas esto es importante no recomendado aceite de cocina en aerosol si recomendado podría de aceite de rociador eso es importante y aquí hay un poco de los botones el funcionamiento de la fedora como tal los ajustes de las comidas que están integradas el botón de start el rujo de la fedora de aire aquí pueden ver un poco de eso los consejos para cocinar limpieza y mantenimiento y eso era todo del manual vamos a ver ahora el libro de recetas y como pueden ver también viene su versión en inglés pero más adelante debe de tener su versión en español igual que suger el manual aquí viene su versión en español el modelo es este la fedora que compré la de 6.7 litros y pues viene varias recetas ¿no? que son bastante interesantes aquí pueden ver pan de maíz con moras azules papas al horno para el almuerzo panes de soda pancillos de soda irlandeses bizcocho de café y crema ácida espero que se note y si no pues pueden darle pausa al video o investigarlas también en la página web de Costco pueden descargar el manual sin comprar la creadora me parece en PDF lo pueden descargar para verlo más detenimiento y mucho más preciso y claras las instrucciones aquí pueden ver que hay pello con naranja y aceituna se pueden hacer infinidad de recetas también en internet hay muchas esto nada más es un poco de lo que se puede hacer les doy una pequeña introducción y una de las cosas que más me gustaron también fue el cheesecake que publicaron de hecho puede ser una foto donde lo compré en la publicación y se ve bastante bastante sabroso creo que es hasta el último aquí también pueden ver una tabla de cuánto se tiene que echar en la freidora a la temperatura y cuánto aceite se debe de echar por cada alimento que nosotros tengamos y aquí es el chiste que les digo que la verdad es muy sencillo de hacer por los ingredientes y eso será todo yo creo por parte de este video aquí pueden ver que en realidad la freidora es bastante grande si es bastante grande aquí pueden ver mi mano y todavía alcanza a freír muchas papas mucho pollo incluso un pollo entero yo creo que si le cabe por el tema del tamaño y creo que es bastante ingenioso este aparato ya que con el mismo aire freye las cosas teniendo que usar tanto aceite es más sano y mucho más rápido de hacer también yo creo y bueno aquí no lo aprendemos ahorita pero aquí se supone que se vendrían los botones touch y hasta aquí yo creo que te voy a dejar el video nos vemos en la siguiente y que te pasen un muy buen día el ángel de las ofertas nos vemos en la siguiente nos vemos en la siguiente Gracias por ver el video.